Te estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Carol Perelman, usted la conoce, es esta mujer experta químico-farmacéutica, bióloga, que nos habla, nos ayuda con todo el tema de entender el coronavirus. Y ahora una nueva cepa, la africana, ya lo único que nos faltaba, una africana y el huracán. ¿Cómo ves? Uy, pues, mira, buenas noticias y no tan buenas noticias. Un poco de todos. Primero el pésame, obviamente, a Guillermo. Y, pues, Eddie, así es. Delta se está empezando a bajar. Eso es buena noticia para el país. O sea, sí estamos viendo un descenso en los casos de delta, principalmente en Baja California Sur, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Pero fíjate que iba a la baja también en Yucatán y ahora otra vez va de vuelta para arriba. Y otros estados de la República. ¿Y en Campeche también, Yucatán? Yucatán, meaning Yucatán. No, el Estado de Yucatán. Y otros estados también no han terminado de llegar a ese punto, que es Oaxaca y Guanajuato, Itlaxcala, Querétaro, Coahuila, Baja California. Pero en general la gráfica de México, Eddie, o sea, la gráfica nacional, donde están promediados todos los casos, sí ya pasamos el punto de delta, ya pasamos el pico, y ya vamos en descenso. Ahora tenemos unas variables que debemos de considerar en este descenso, porque no sé si te acuerdas cuando Gran Bretaña decidió abrir en ese Freedom Day el 19 de julio. Ellos abrieron toda su economía, abrieron sin restricciones, y justamente iban a la bajada también de su pico de delta. Y justamente dos semanas después de ese 19 de julio es cuando ellos volvieron a tener un repunte por esta apertura, que esperemos no lo veamos en México con la apertura escolar. La apertura escolar se dio ayer justamente cuando ya estábamos viendo el descenso de delta, y esperemos que todos los que nos están escuchando, mamás, papás, y que hablen con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, los profesores, los directores, toda la sociedad, toda la comunidad educativa, debemos de seguir estos lineamientos con rigor, porque ahorita no tenemos margen de error para realmente no tener una subida de nuevo de casos. Híjole, a mí me preocupa la falta de medidas en las escuelas, Carol, porque veo que pocas escuelas están realmente comprometidas, o tienen las posibilidades de llevar de la forma más estricta y siguiendo las normas para el cuidado de los niños y que los niños a su vez no se contagien y que no lo lleven a la casa. Suponiendo que tuvieran una buena estructura, que son pocas escuelas las que tienen buena estructura, que no se contagien los niños y no lo lleven a la casa, lo que hablamos hace tres meses del peligro de que los niños lleguen a la casa con papás jóvenes y los contagien, a la vez los papás jóvenes contagien a los adultos, eso es muy preocupante. Ya vimos que, de acuerdo a lo que tú nos informaste, además, esta delta quiere muchos contagios, pocos muertos, pero los contagios, ya inclusive en jóvenes, hemos visto una cantidad de muertes impresionantes de jóvenes que no se cuidaron, que se contagiaron, que se fueron a Cancún, a las fiestas aquí en México, a los raves, a Playa del Carmen, a Tulum, etc. Y se contagiaron, Carol Perelman. Entonces, la situación no es muy fácil. Yo creo que si no hay una medida súper, súper estricta, ¿no la van a librar? Y es que no es una medida, Edi, ese es el tema. El tema es de que las personas creemos que solamente con ponerte el cubrebocas, ya. O solamente con ventilar, ya. Y no es así. En este momento que vemos que todavía tenemos muchos contagios, aunque la curva está descendiendo, todavía hay muchos contagios. Entonces, con esa cantidad de contagios, la probabilidad de que una persona llegue positiva al colegio es alta. Lo que debemos de hacer es tener estas medidas muy estrictas, y digo estas medidas, muchas medidas juntas, y ahorita si quieres te las platico, para que los colegios no se vuelvan centros de propagación. Para que los más bien, para que los colegios sirvan para detectar esos casos, aislar esos casos y cortar la cadena de contagios. ¿Y cómo se hace esto? Hay un modelo, hay un modelo que hace ya varios años se propuso para hablar de riesgo, que es el modelo de queso suizo. Tú acuérdate cómo es el queso suizo que tiene hoyos. Digo, esto no es un queso suizo, pero aquí lo tenía, tiene hoyos, ¿no? Es un queso suizo de aquí, de Querétaro. Eso, bueno, eso. Oye, hacen muy buenos quesos en Querétaro, por cierto. Bueno, pues luego los probamos, porque me encanta Querétaro. Bueno, los quesos suizos tienen orificios, no, ninguna, así son las medidas, o sea, ninguna medida es 100%, tienen orificios, y por eso hay que hacer varias a la vez. Ya sabemos que el virus se propaga principalmente por vía aérea, y por eso es importante ventilar. Ya sabemos que como hay que ventilar cuando estamos en espacios cerrados, una manera de medir qué tan ventilado está el espacio, es midiendo la cantidad de biotecnología de carbono. Tenemos que pensar que la escuela comienza en casa. Lo que hacemos en casa importa y tiene un impacto en el colegio. Entonces es bien importante que como padres de familia actuemos con responsabilidad y con congruencia, y no mandemos a los niños enfermos. El primer filtro es en la casa, no es llegando a la puerta del colegio. En casa debemos de evaluar si es óptimo mandar o no a los niños al colegio. En cuarto lugar, el cubrebocas, Edi, fundamental. Usar lo que los niños, los jóvenes, los profesores, toda la comunidad estudiantil, toda la comunidad académica utiliza el cubrebocas a partir de los dos años de edad. Se recomienda por la Asociación Americana de Pediatría. Bien ajustado, bien puesto, uno cómodo, uno con tres capas de tela, lavarlo diariamente. Yo siempre les digo a los niños que los cubrebocas son como los calzones. Hay que lavar los diarios, no los prestas a nadie, y te tienen que quedar cómodos. Oye, mi amigo Barraco, periodista español de industria automotriz, decía que él viajaba con un solo calzón y le daba cuatro vueltas en los viajes para cuatro días. Bueno, pues espero que no me escuche y que no tome esta metáfora, porque sí necesita lavar su cubrebocas más seguido. En quinto lugar, la distancia, Edi. Es importante mantener la distancia para no propagar al virus, tener las burbujas fijas. Por ejemplo, que el profesor de matemáticas sea solamente de un salón y no vaya de un salón al otro, o los niños no se revuelvan entre clase y clase, porque si tienes... Claro, le estás pidiendo peras al hormo. ¿Cuántos profesores de matemáticas quieres que haya en la sierra de Chihuahua? Bueno, Edi, nosotros lo único que podemos hacer es hablar de lo que se requiere hacer, porque ¿sabes qué? Que esto hay que tropicalizarlo, obviamente, a cada espacio, a cada característica de cada colegio, según también entendiendo las comorbilidades y la cantidad de vacunados que hay en cada colegio, cómo está la comunidad, cómo están los casos. Las escuelas no son islas, Edi. Si hay mucha transmisión comunitaria, es evidente que vamos a tener casos en las escuelas. Lo que queremos es que estos casos no se propaguen y esperemos que esta ola de delta baje y entonces podamos relajar un poco estas medidas. Pero ahorita no es momento de tener medidas flexibles, sino de realmente queremos clases presenciales, realmente queremos a los niños en las aulas, entonces realmente tenemos que cuidarnos. La higiene de manos sigue siendo esencial, porque queremos seguir previniendo enfermedades, no nada más COVID-19, y hay que tener higiene de manos, comer sanamente, tener obviamente nuestras horas de sueño, la alimentación balanceada, mucha agua, todo esto lo sabemos para tener un cuerpo sano y las pruebas, Edi, son muy importantes también. Si detectamos un caso, poder hacer pruebas, sabemos que los niños principalmente son asintomáticos, entonces es importante tener estas pruebas para encontrar estos casos. Y lo más importante, la comunicación, lo que estamos haciendo tú y yo hoy. es que no nos cansaremos, Carol Perelman, de convocar a que la gente guarde distancia, guarde salud y se cuide, sobre todo porque yo creo, Carol, y a mí me gustaría que explicaras el tema de esta nueva cepa africana, qué peligro tiene, pero yo creo que estamos ya aligerándonos en el tema del COVID y eso es algo que no, no debemos permitirnos. Continúo platicando con la químico-bióloga farmacéutica Carol Perelman, usted la ha escuchado en diversas ocasiones, nos hace el favor de compartir con nosotros todo el tema de novedades, en cuestiones del coronavirus, qué está pasando, ahora estamos hablando de la vacuna africana, y le decía yo hace un momento a Carol Perelman que a mí me preocupa que había 18 millones de vacunas compradas, no ejercidas, guardadas o echadas a perder o perdidas, ya sabes, hay infinidad de rumores que si se vacunaron aquí, que si se vacunaron allá, que era agua, que les dio temperatura, no quiero hablar de ningún caso porque no me consta en ningún caso, por lo que sí, de acuerdo a la información de compras y ejercidas, es muy fácil, matemáticamente, hemos comprado tantos millones de vacunas, hemos aplicado tantos datos oficiales, nos quedan tantos, ¿dónde están esos 18 millones o 15 o 13, los que tú quieras? O se tiraron o están guardadas o se echaron a perder, pero hay que decirlo, porque no se vale que mañana los partidos políticos sí aprovechen la instancia de vacunar a la gente con vacunas echadas a perder que ya no sirven, olvídate que causan algún daño, Karol Perlman, nada más que no sirvan y vas y te contagias y viene un problema mayor, ¿dónde están esos 18 o 15 millones de vacunas? No hay autoridad que nos responda. Bueno, mira, te voy a dar los datos tal cual como son, los datos oficiales son los siguientes, han llegado al país 98 millones de dosis, se han aplicado 84.5 millones de dosis, y tenemos una diferencia de 13.5 millones de dosis no aplicadas, que se supone, Edi, yo no sé dónde están, pero que se supone que ya llegaron, están en los refris y se van a dar. Lo que pasa es que este proceso de vacunación quizás ya debiera de ampliarse y que el gobierno utilice otras estrategias para acelerar este flujo de vacunas. O sea, al principio era muy medido y muy regulado que primero los mayores de edad, pero ahora ya está abierto a partir de 18 años a todo quien quiera vacunarse. ¿No importa de qué delegación? No importa. Entonces, pues ya abramos esto para que fluya mejor. Y yo te dije un dato mal, yo te dije que 54% de la población ya tenía al menos una vacuna, y no, más bien el 54% de la población no ha recibido ninguna vacuna, y el dato es al inverso. O sea, tenemos 27% de la población con esquema completo, nada más, y al resto con solamente una sola dosis, que sería 18% de la población total. Yo invito, no insto, invito a las autoridades a que nos digan dónde están esas vacunas y que las apliquen. Pues más bien que las apliquen, Edi, que las apliquen, que las apliquen, que las apliquen, y si no es con mecanismos del gobierno que utilicen, seguramente actores de la sociedad estarían dispuestos. A Walmart, a Starbucks, a farmacias del ahorro, a farmacias del ahorro, da igual. Porque, ¿sabes qué, Edi? En México tenemos un problema inverso. En México, la gente sí se quiere vacunar. Otros países tienen montones de vacunas y están suplicándole a la gente que se vacune, porque la gente ya llegaron a este tope y hay gente que ha decidido que no se vacuna. En México hay mucha gente que sí quiere esa vacuna, e incluso, e incluso, a mí me hubiera encantado regresar a las clases teniendo al menos a los adolescentes protegidos, porque sí tenemos la vacuna de Pfizer autorizada en México por COFEPRIS para los adolescentes mayores de 12 años y, sin embargo, no se está aplicando a menores de 18 años la vacuna, aunque sí está autorizada por nuestro COFEPRIS. Entonces, a mí me hubiera encantado que los chavos de bachillerato, los muchachos, las muchachas, puedan estar ya con una vacuna y entonces hacer todavía más seguros los entornos de bachillerato, tenerlos ya vacunados al menos en las ciudades, en las zonas más densas. Yo invito nuevamente a las autoridades a que nos digan dónde están las vacunas. O sea, los insto a que nos informen las vacunas están aquí o acá o se nos echan a perder. Ya, la cagamos, no importa. ¿Te digo algo? Que nos digan la verdad. Ahora, a mí me gustaría, ¿cómo funciona en Target o cómo funciona en CBS? ¿Cobran las vacunas, tú sabes, en Rite Aid ahí en Estados Unidos? No, 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 la vacunación es completamente gratuita, no se cobra, es completamente universal, gratuita, en todos lados, sí. Oye, Carol Perlman, ¿dónde te localizamos, te escribimos, te consultamos? A mí me preocupa y te pido, te invito a que nos extiendas información relevante cerca del crecimiento, el aumento, el comportamiento de esta vacuna africana, de esta cepa africana. Variante, de la variante, variante, sí. Sí, de la variante, con mucho gusto, en cuanto vaya saliendo información, yo te la mando, Eddie, con mucho gusto y quien me quiera seguir, estamos en arroba, carol, guión bajo Perlman en Twitter y en Instagram, carol.perlman. Platico hasta Miami con el reconocido y experimentado doctor Guillermo Navarrete, él es nutriólogo y muchas variantes más relacionadas con la nutrición, no, no coach, es nutriólogo, de verdad, porque luego los coach, le dicen qué hacer, pero es como los consultores que te dicen lo que tienes que hacer cuando no necesitas que te digan qué hacer y además ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esos advisors o consultores no siempre son correctos, hay que ir con el experto y él es un nutriólogo de carrera experto. entonces Guillermo, estábamos hablando hace un momento sobre la trascendencia del mal cuidado nutricional durante el COVID y me gustaría poner algunos ejemplos, Guillermo, explicar qué son estos cuidados y cuáles son las variantes que pueden resultar difíciles o peligrosas de manejar. Pues yo creo que las cuatro cosas principales que pueden impactar directamente en la salud de una persona ahora mismo respecto al COVID es la cetosis, el ayuno, el sueño y el sol. ¿Qué es la cetosis y todo eso? La cetosis es un estado en el que el cuerpo entra, por cierto, es el estado en el que todo ser humano nace, o sea, es el estado original, básico y excelente de un ser humano que rompemos cuando empezamos a comer demasiados azúcares y nuestro cuerpo empieza a usar el azúcar como combustible en vez de la grasa que es la que naturalmente prefieren. En ese momento, nuestro metabolismo empieza a quemar azúcar para tener energía. Eso genera algo que se llama glicano, que son restitos de azúcar que quedan por ahí y que está demostrado que abren la puerta de nuestras células a virus respiratorio como ya sabíamos con el de la gripe y para que veas una representación, guardé aquí un dibujito en el que se ve al virus de la gripe, no sé si se ve bien. Sí se ve, se ve perfecto, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está el virus de la gripe que está tratando de infectar una de nuestras células que aparece abajo, esa es la membrana celular. Pues para que el virus penetre en nuestras células tiene que usar esa cadenita que ves ahí en el centro, ¿la ves ahí? Esa cadenita roja es un azúcar. Con lo cual, si yo no tengo una alimentación llena de azúcar, si yo tengo una dieta cetogénica que no me permite tener esas cositas, el virus puede entrar en mi cuerpo, pero no en mis células. Con lo cual, mi sistema inmune, que es la primera barrera que tenemos como seres humanos contra este virus y contra muchos otros, empieza a ser efectiva. Hay una razón por la que el 99% de las personas sobreviven al virus y es porque tenemos un sistema inmune muy fuerte, muy evolucionado y que simplemente tenemos que convertir, cuidar y proteger para que siga siendo esa primera barrera. Y la primera cosa que tenemos que hacer es eliminar el azúcar de nuestra dieta. La segunda es hacer ayunos para que alguien entienda lo fácil que puede ser comenzar a ayunar, saltar la cena. Al saltar la cena... ¿Es bueno o no? Muy bueno. ¿Es bueno saltarse la cena? No solo es bueno, debería ser una pauta que todo el mundo debería adoptar. Es óptimo, porque eso no solo ayuda y beneficia, sino que compensa los errores que hayamos cometido durante el día. El hecho simplemente de saltar una comida que no sirve para nada, porque al fin y al cabo no necesitamos una comida antes de irnos a dormir, es simplemente que tuvimos la costumbre cuando empezamos a ver más televisión y a ganarle tiempo a la noche, cuando pusimos luces artificiales en casa y todo eso, empezamos a ganarle tiempo a la noche y pusimos otra comida. el abuelo de nuestro abuelo no cenaba, porque no tenía nada, no tenía nevera, no tenía luz artificial, no tenía Netflix, no tenía ninguna razón para estar despierto a esa hora a la que cenamos, así que la gente a esa hora se iba a dormir, no se ponían a inventar qué comer como hacemos nosotros. Entonces, eliminar la cena, te va a dar un umbral de ayuno mucho más largo entre tu última comida del día y la primera del día siguiente y eso va a ayudar con tu sistema inmune. No hay que olvidar que cuando una persona o un animal está enfermo, lo primero que hace es dejar de comer, las personas no, porque los animales a veces con su instinto son más inteligentes que nosotros, pero un perro que tú tengas en casa, cuando se enferma, lo primero que hace es dejar de comer y aunque tú le pongas su comida favorita, no se la come. Déjame volver en 88.9, permíteme por favor. Soy Eddie Warman, estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo hablando sobre el tema de nutrición durante la pandemia. El doctor Guillermo Navarrete desde Miami está con nosotros y el tema del cual estamos hablando hoy es la problemática de la nutrición, sobre todo cuando te llenas de comida chatarra, de papitas, gancitos, todas esas cosas muy ricas que a mí me encantan, debo decirlo, donas de Krispy Kreme, charritos, papitas con queso, totopos con queso, submarinos, todo eso que hay, Twinkies, todo eso que hay igual allá en Miami y en Europa y en todas partes, gracias a Bimbo, además, pues la verdad son deliciosos, pero si solo te alimentas de eso, si desde cuando te vuelas la barda, Guillermo, pues no pasa nada, ¿no? Pero si todas las noches vas a estar comiendo eso, esa es tu alimentación, te vas a enfrentar a una falta de nutrición correcta, a una debilidad y una alteración del sistema inmunológico y además un riesgo mayor a un contagio de coronavirus, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Correctísimo, si el coronavirus y el SARS-CoV-2 y la gripe funciona de la misma manera o casi de la misma manera, si el SARS-CoV-2 te agarra con el azúcar alto en sangre, vas a tener un problema serio, si el SARS-CoV-2 te agarra con el azúcar bajo en sangre y con una alimentación libre de azúcar y en la que elimina el azúcar y limita la harina, probablemente tienen muchas más posibilidades de que no tengan ninguna complicación más allá de los típicos síntomas que uno pasa en casa y ya, que es lo que hemos pasado, la mayoría que hemos pasado el COVID en casa, pues simplemente hemos tenido los síntomas al día, a los dos días, pues ya lo hemos superado, nos hemos hecho la prueba, luego nos lo hacemos periódicamente, tenemos anticuerpos y listo. Pero, para eso hace falta un trabajo previo y como te decía, hay cuatro cosas, ya hemos hablado de la dieta libre de azúcar y del ayuno, que podemos empezar por saltar la cena. Quedan dos, sueño y solo. El sueño es el que nuestro cuerpo usa para corregir cosas, para curar enfermedades, para arreglar lo que está mal. Es como cuando un carro de carrera está dándole vuelta al circuito, la única forma en la que lo pueden reparar es cuando para en boxe, entonces para, ya no corre, ahí le arreglan cosas y luego sigue dando vueltas. Entonces, nuestro día es esa vuelta que siempre damos, pero la parada nocturna para arreglar cosas es fundamental y a veces la gente no respeta el sueño, duermen poco y están demasiado expuestos a la luz artificial y antes pensábamos que era la falta de sueño, la única que hacía daño. El problema es que mientras no estamos durmiendo, tenemos estas luces y estas luces artificiales de casa generan el mismo efecto en nuestras células, la misma resistencia a la insulina que en el propio azúcar. O sea que exponerse a la luz artificial y comer azúcar tiene un efecto muy muy parecido en el cuerpo. Por eso yo le recomiendo a todos los pacientes que tengan luces rojas en casa. Si nosotros, si yo no estuviera aquí conectado ahora con ustedes y tuviera que tener esto, tendría esta lamparita que tengo aquí que es la que... A ver, déjame verla porque luces rojas son las que ponen en la cocina para que se dore o se caliente el pollo y el pato y todo eso, ¿no? Esa es la luz que nosotros hemos visto durante toda nuestra evolución cuando se hacía de noche porque era el fuego que teníamos que encender porque no había otra fuente de luz y a eso es a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado y esas son las señales que nuestra retina, nuestros ojos y nuestra piel recibe para saber que es de noche con lo cual nunca te va a dar hambre y nunca te va a faltar el sueño. Con un foco rojo, con un foco infrarrojo pareces el diablo ahí con la sonrisa yo nunca hubiera pensado querido Eri que algo como la luz roja pudiera causar un efecto tan fuerte en el azúcar en sangre de una persona pero esto que estoy haciendo ahora hace que yo mañana por la mañana tenga mi glucosa en sangre en 110 en vez de tenerla en 85 como la tengo cuando enciendo esto y apago esa otra así que parece que nos queda mucho por aprender sobre los hábitos oye yo pongo foco rojo cuando tengo una amiga invitada a mi casa es correcto aunque no sea infrarrojo tendría que invitar a una amiga y prende foquito y hace así y todo está bien tiene que invitar una por día eso es lo más saludable así tiene la parte de la luz roja y la del cargo ok oye pero qué tipo de luz roja luz infrarroja o luz simplemente luz roja esa es la única como de burdel como de burdel exactamente son buenísimas esas luz roja ahí me caen bien las luces rojas y eso nos introduce eso además nos introduce a la cuarta parte a la cuarta pata de la silla ya tenemos la cetosis o sea la ausencia de azúcar en nuestra dieta el ayuno saltar la cena la luz perdón el sueño dormir 7-8 horas en un buen ambiente y el sol exponernos a la luz del sol en el amanecer y en el atardecer le dice a nuestro cuerpo qué hora es y qué hormonas tiene que liberar y todo nuestro cuerpo funciona con hormonas con señalizadores la hora a la que comemos la hora a la que nos exponemos a ese sol es todo en nuestro cuerpo ¿qué te genera en sensaciones querido Guillermo Navarrete experto nutriólogo desde Miami ¿qué te genera en el cuerpo y en el comportamiento y en el bienestar o en la sensación de bienestar no cenar? bueno lo que te hace es que no te eleve el azúcar en sangre antes de irte a dormir eso genera una liberación de la hormona que nos hace dormir las dos hormonas que nos hacen dormir la melatonina y la citocina y eso es lo que hace que descanses de la forma correcta si además has comido la comida correcta durante el día y ahora es muy importante basar nuestra alimentación en carne, huevo y pescado sobre todo y acompañado de vegetales y otras cosas pero no olvidar nunca la carne, el huevo y el pescado porque son los tres alimentos que no elevan el azúcar en sangre la carne tiene carnitina que se ha probado efectiva contra el COVID o para disminuir los síntomas del COVID-19 el pescado tiene omega 3 que se ha demostrado científicamente que disminuye los síntomas graves del COVID-19 y el huevo la yema tiene vitamina D que es una de las fuentes de las únicas fuentes de vitamina D alimentaria junto con el pescado que también ha demostrado tener un impacto brutal contra la severidad del COVID-19 por eso el sol también es importante porque también aumenta los niveles de vitamina D que es crítico y de verdad a mí me da dolor ver que las autoridades no están diciendo esto con el impacto tan grande que tiene en esa severidad solamente en los países tercermundistas no en los primermundistas es triste porque debería ser global debería ser la propia Organización Mundial de la Salud la que estuviera diciendo a los países que tienen que decir igual que no la misma Organización del Mundial de la Salud es de risa o sea nunca ha demostrado ser más ineficiente e ineficaz la Organización Mundial de la Salud que como ahora durante el coronavirus 100% por algo fue que Estados Unidos retiró siendo el mayor contribuyente a la Organización Mundial de la Salud retiró por completo sus fondos el año pasado simplemente por el manejo desastroso que estaban haciendo lo malo y sin que suene conspiracionista lo malo es que al retirarse de Estados Unidos el máximo donante a la Organización Mundial de la Salud es la Fundación Billy Melinda Gates que tienen un interés demasiado grande en dos de las empresas que distribuyen vacunas y dos gigantes que no tienen mucho interés en que uno coma bien porque se le escapa parte del negocio si la gente deja si la gente empieza a estar bien eso no es ningún secreto eso como los farmacéuticos lo han vivido toda la vida nosotros lo vemos continuamente yo he estado en varios órganos de gobierno en varios países y lo he visto con mis propios ojos y las cosas tienen riesgos el COVID tiene riesgos que son menos cuando uno come bien la vacuna tiene riesgos y hay gente que aunque muchos no quieran verlo reconocerlo hay personas que están muriendo como efectos de la vacuna no son no son muchos hasta que te toca de cerca como le tocó a mi padre tener una reacción severa adversa a esa vacuna yo lo veo muy de cerca pero tiene riesgos comer bien no tiene ningún riesgo comer bien nunca te va a arriesgar a nada te va a servir para eso y te va a servir para muchas cosas más los gringos dicen do's o sea haz y don't no hagas ¿cuáles son los do's and don'ts para esta nueva etapa de coronavirus que ya están autorizando en Estados Unidos tercera vacuna que viene la variante africana como decía Carol Pérez hace un momento ¿cuáles son los do's and don'ts? acostúmbrate a comer una o máximo dos veces al día basa tu alimentación en alimentos ancestrales que comieron nuestros antepasados por miles de años como esa carne ese pescado y ese huevo que tienen los nutrientes que necesitamos y hemos tenido por últimamente toda la vida en las cantidades correctas y sin antinutrientes toma el sol debidamente como la humanidad ha hecho toda la vida porque eso también activa mecanismos de eficiencia inmunológica duerme de la forma correcta tenga algún tipo de actividad física y si en algún momento busca un profesional que te arme un plan correcto de nutrición nosotros estamos ahí en Bosque de la Loma en calle Bosque de Durano 65 en México tenemos un equipo espectacular podemos ayudar a todas las personas que están ahora mismo pasándolo mal con su alimentación porque aunque escuchen cosas así no terminan de decir ok pero yo necesito un plan yo necesito que alguien me guíe que me vea toda la semana que me mida una de las cosas que tenemos que empezar a medir es el dímero D algo que nadie se está midiendo y que marca el que perdón se llama dímero D es uno de los factores que cuando ingresas a un hospital con COVID es el que primero te mide para medir la severidad del COVID-19 ah caray y también es un efecto en algunas personas es un marcador de coagulación lo que le pasó a mi padre fue que después de esa vacuna le dio un problema grande de coagulación trombosis una un derrame pleural y el pobre pues falleció en un mes claro hay personas que en vez de tener esa reacción aguda que tuvo mi padre están teniendo una reacción suave en el tiempo y ese dímero D la detecta y se puede corregir como parece que es frecuente es súper importante hacer ese análisis y saber qué hacer para corregirlo antes de que esa trombosis pues ataque a la persona como estamos viendo no sabemos nada o no sabemos mucho del virus y de los efectos de la vacuna más que lo que estamos viendo nosotros vemos y reportamos vemos y reportamos y por el camino tratamos de en función de lo que vemos hacer protocolos para que menos personas pasen por ahí basado en la experiencia entonces todo lo que estamos estudiando respecto a la alimentación todo lo que estamos estudiando respecto a los análisis ahora nosotros en la clínica hacemos el dímero D y los micronutrientes para saber cómo está la gente de fin Guillermo quisiera hacer un cierre contundente dejarnos de pendejadas ¿qué hacer? come una vez al día ¿quieres que de verdad me ponga a ser? de veras así échale como dicen en México échale huevos una cosa es lo que tienes que hacer si estás bien y otra cosa es lo que tienes que hacer si estás mal todo lo que tienes que hacer si estás bien para prevenir es lo que te acabo de decir no comer azúcar no cenar tomar el sol dormir bien ahí te puedes meter en mil cosas más pero eso es con eso mantienes la salud si la pierdes porque un día comiste azúcar porque un día te bebiste una botella de vino porque un día perdiste eso y te agarró ese virus está sin comer desde que te dé el virus hasta que te mejores como el ser humano puede aguantar 30 días sin comer el ser humano siempre ha comido durante miles y miles de años una vez cada 3 días ahora comemos 3 veces al día pero estamos perfectamente preparados para eso lo está cualquier persona que haya tenido una enfermedad y cualquier persona sabe que una buena enfermedad te quita 1, 2, 3 días del hambre entonces agarraste el virus fantástico ese día no comas y el siguiente tampoco quítate la ropa y ponte al sol deja que el sol te dé y quítate los zapatos y ponte a tierra por los pies en tierra lo que se llama ground esas cosas más por supuesto las otras que te recomienden hacer por el protocolo medicinas y todo perdón medicinas y todo sinceramente la mejor medicina es esa que nosotros queramos pensarnos más inteligentes que esa máquina perfecta que Dios nos dio que es el cuerpo que nosotros queramos hacernos los inteligentes es una cosa y que lo seamos es otra el cuerpo es una máquina perfecta que si uno cuida la conexión con las circunstancias biológicas que ha tenido toda la vida el cuerpo se convierte en una máquina de combate no solo contra el coronavirus contra cualquier enfermedad simplemente uno tiene que saber de qué se salió qué dejó de hacer y un buen resumen en el que hemos hecho hoy y volver a su origen volver a las circunstancias que le dan a nuestras células la capacidad de ser máquina de matar microorganismos que afectan nuestra vida eso va a bajar la inflamación y la tormenta de citoquina eso va a permitir que resuelvas tu inflamación rápido que el problema de la gente que muere es que no puede se inflama pero no puede desinflamarse después y muere eso es lo que hemos aprendido ese tipo de cosas cuando estás enfermo son críticas para la supervivencia y lo llevamos haciendo un año y ahora tenemos otro protocolo que es el protocolo para personas que han sufrido algún tipo de síndrome o de afectación trombótica después de las vacunas porque sabemos que no son perfectas porque son experimentales y están dando algún que otro problema en algunas personas ahora nos hemos hecho expertos en cómo hacer que las personas que se sienten cansadas después de eso o que tienen algo algún dolor de cabeza que se les queda crónico cómo sacarlos de ahí entonces todas estas situaciones nos están enseñando mucho de cómo tenemos que vivir pero como todo en la vida hace falta un entrenamiento hace falta un maestro hace falta alguien que te enseñe por eso estoy feliz de tener el equipo profesional que tenemos en nuestra clínica de México porque a nosotros nos encanta guiar personas a nosotros nos encanta ser esa chispa que las personas hoy necesitan y no es para vender nuestros servicios aquí ni nada así no voy a dar el teléfono no voy a hacer publicidad simplemente es lo que nosotros amamos y es lo que las personas hoy día necesitan entrenamiento guía para de verdad aprender y una vez que uno aprende uno no necesita nada más cuando tú aprendes a montar bicicleta ya no necesitas a nadie más que te enseñe no se te olvida igual que a nadar igual que a manejar un carro pero uno tiene que aprender cómo comer cómo vivir y cuáles son los hábitos que en este momento de la historia del ser humano te pueden hacer la diferencia entre enfermarte o no entre vivir o morir oye Guillermo entonces en conclusión tú dices durante si te da coronavirus no comas durante 24 horas 36 horas 15 días te cae yo hace tres semanas cuando estuve en España que sabía que había viajado desde aquí que sabía que había estado expuesto porque imagínate en el entierro de mi padre yo abracé ahí hasta un perro que pasaba por allí eres el hijo de la persona que ha fallecido pues viene todo el mundo a abrazarte ¿qué hice después? cinco días sin comer cinco días lo único que tomé fue agua café y caldo de hueso durante cinco días porque ya me noté raro ahí cuando cuando salió de todo eso ¿qué me pasó? nada me sentí más fuerte que nunca me sentí con más energía que nunca ese ayuno cuando alguien de verdad venza esa barrera y lo practique y nosotros tenemos un protocolo de ayuno justo para hacer un reto de una semana pero no es del sirope ¿verdad? no, no, no ayuno de verdad y no es dejar de comer una semana simplemente el lunes come tres veces el martes come dos el miércoles come otras dos el jueves no come nada el viernes vuelve a comer y te enseña a sentir todo eso la gente que le tiene miedo al ayuno es porque es desconocido pero si de verdad quieren aprender de verdad vengan a visitarnos vengan a nuestra clínica o entren en nutridoctor.me ahí muy bien estás escuchando el podcast de Eddie Warman 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 de Eddie Warman